...voz que dice que se distancia de una eventual moción de censura de Fijó con Junts. Vamos a escucharlo. Bueno, no habrá visto a mí cara de Alberto Niñez Fijó, ¿no? Se me pregunta, hombre, o sea, tendríamos que hacer a don Alberto, pero... ¿Con Junts? O sea, cuando tú planteas una negociación para hacer una moción de censura para echar a alguien, y nosotros estamos muy a favor, es decir, sé que nosotros hemos presentado varias mociones de censura a las que nunca se ha sumado el PP, y nosotros no negociábamos nada, simplemente decíamos que era el interés de España. Pero, ¿cómo va a negociar con... se me ocurre la pregunta, ¿qué es lo que va a negociar con Puigdemont? ¿Qué le va a poner? ¿La presidencia de la Generalitat? ¿Una plaza con su nombre? No sé, ¿le va a poner un piso en la diagonal? Es que, claro, ¿qué va a pactar? ¿Qué va a negociar el Partido Popular del señor don Alberto Niñez Fijó? ¿Con Puigdemont? Bueno, en fin, insisto, pregunta para él. Nosotros estaremos siempre a favor de todo lo que sea echar a alguien que está destruyendo nuestra democracia. O sea, ahí tenemos las palabras de vos. O sea, no ven posible apoyar a mociones de censura siempre que venga de un acuerdo con Junts. Yo creo que esto es un globo sonda, porque, vamos, yo creo que no tendría ningún sentido que Alberto Niñez Fijó pactara con Junts en este momento. A lo mejor en otro momento de la historia, pero en este momento no, que ya el Partido Popular ya pactó con sus antecesores. Yo creo que ahora viene un poco a contramarcha. Más bien debe de ser, pues eso, un globo sonda. ¿Que se sume Vox o que no se sume Vox? Pues bueno, yo creo que al Partido Popular le viene dando un poco igual. De la misma forma que el Partido Popular no se sumó a las suyas, pues entiendo que Vox hará lo propio y tampoco se sumará a las del señor Fijó. ¿Sirve para algo la moción de censura? Es la pregunta del millón. Es decir, sirve si se gana, ¿no? Desgraciadamente, pues quien no tenía que ganarla la ganó y hoy estamos pagando las consecuencias de aquella moción de censura que ganó Pedro Sánchez. También puede servir para otra cosa, para elevar el tono político y cambiar la dirección o el rumbo, digamos, del propio gobierno. En el sentido de decir, oiga, usted ahora está en el centro del huracán y le venimos a dar más palos. ¿Con la legislatura, en fin, tan cortita que estamos teniendo en este momento? Pero a lo mejor, yo creo que ya da lo mismo, ganarlo o no. Sí, es que da igual. O sea, el señor Fijó tendría dos días enteros con todos los medios para exponer todo y para criticar a este señor. O sea, eso sería un escaparate público brutal, lógicamente, si va a saco. O sea, si va con paños calientes, ¿no? Claro, la moción de censura es para darle caña al presidente del gobierno y a su gobierno. Bueno, entonces, bueno, si va a ir allí a contarnos, en fin, las verdades del marquero en tono bajito, pues tampoco nos importa mucho. Con lo cual, no lo sé. Yo creo que la legislatura va a estar marcada, que ya está marcada, por los chantajes permanentes del independentismo. Bueno, ¿cuánto aguantará? ¿Cuánto durará? No lo sé. Este señor podrá aguantar los cuatro años perfectamente entregando a España a trocitos, que es lo que está haciendo, ¿no? Entregando, pues, todo tipo de derechos, de condiciones, ley de amnistía, es decir, todo lo que se ponga encima de la mesa. ¿Sirve para algo la moción de censura? Yo, personalmente, opino que yo, si fuera político, yo no presentaría una moción de censura que voy a perder. Lo tengo claro. ¿Por qué? Pues porque, al final, la moción de censura la seguimos usted y yo, los oyentes de esta casa, y poco más, en el sentido de que, en el conjunto de los españoles, nadie está pendiente del televisor de lo que está diciendo en ese momento. Es decir, luego lo ven en programas como esta casa, pues, lógicamente, analizamos todo eso que ha ocurrido. Pero, ¿realmente valor público tiene la moción de censura para poner en el candelero? Yo creo que no. Repito, yo, si fuera político, presentaría una moción de censura para ganarla.